Ok, hermano, así es. Vamos ya al Salmo, por favor, 49, porque no hay prisa, ¿verdad? Aunque también, como ya se dio la ofrenda, pues te puedes ir si quieres, pero aquí hay vida, cuate. Salmo 49, hermano. Vamos a seguir viendo esto de poner la confianza en poderes humanos, grande insensatez. La confianza en ángeles, ¿es sensatez? No, hermano, ¿qué me puede dar un ángel? ¿Salvación no me puede dar? Otros confían en su escolta, otros confían en su pistola, en su picayelo, o en su cuchillo, otros en sus puños, otros en su doctorado, en sus diplomas, otros confían en su intelecto y en su razonamiento, otros en su labia. Yo tengo verbo. Otros creen en brujos y brujas, en chamanes, en aguales, en tibi y Joshua. Otros creen en el rabino y hermano, el iluminado, o el papa, o en el pastor. Ok. Maldito todo aquel que confíe en los hombres, en humanos, en poderes humanos. Ok, bendición recibirá a quien confía y confíe únicamente en Yeshua, Mashiach, así es. Oíd esto, pueblos todos. La predicación va para todos, ¿verdad? Y de todas las naciones. Por medio de nosotros, se está publicando el evangelio eterno, hermano. Pero no olvidemos que la iglesia apóstata, es decir, el cristianismo, predica el evangelio torcidamente. Por lo tanto, es la religión más peligrosa y macabra de todas. Porque habla de Cristo, pero chueco. Ok, hermano. No, el cristianismo es desde los católicos hasta los mesiánicos. La cabeza del cristianismo es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es la más numerosa, hermano. Es la más numerosa. Pero abajo del catolicismo están todas las denominaciones que provienen de la llamada reforma. Porque eso es otra invención de la historia. La reforma, hermano, la reforma es más de lo mismo. Los hijos de Dios y las hijas de Dios jamás se apartaron del primer amor. Y eso lo puedes ver en Apocalipsis 2 y 3. Nunca se le dijo nada en contra a la iglesia verdadera. Todas las reprensiones, hermano, y pues hermano, advertencias, eran para la iglesia apóstata que se fue formando y creciendo progresivamente. Todo comenzó con el tal Diótrefes. Así es, hermano, el cristianismo lo fundó Satanás y humanamente hablando Constantino. Él también decidió qué evangelios sí y qué evangelios no. Pero, hermano, no importa. Dios utilizó a este fulano para, hermano, poner los cuatro evangelios que hoy tenemos. Porque habían miles de evangelios en ese tiempo circulando. Ok, hermano. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. ¿A quién hay que escuchar, hermano? ¿A Moisés o a Yeshúa? Ok, pero si hablamos de Yeshúa, vamos a también hablar de cómo fue usado Moisés, ¿verdad? Porque Moisés habló de Yeshúa en Deuteronomio 18 y en Deuteronomio 32 y en muchos otros lugares también, hermano. Así los plebeyos como los nobles. Bueno, pero tú y yo ya no hacemos distinciones entre nobles y plebeyos, ¿verdad? O Felipe IV es un noble. Es noble, pero en su propia opinión, cuate. En su imaginación nada más. Entonces, más bien todos somos plebeyos, ¿verdad, hermano? Ok, hermano, pero Dios nos ama y nos amó. Ok. El rico y el pobre juntamente, tú y yo ya no hacemos distinciones. Todos somos pobres y la única manera de llegar a ser ricos es recibiendo a Cristo porque en Él están escondidas todas las riquezas, hermano, verdaderas. Riqueza no es tener un American Express, hermano. Riqueza es tener la paciencia de Cristo, la bondad de Cristo, el amor de Cristo, la esperanza bendita de Cristo, la autoridad y el poder para echar fuera, pues, hermano, la amargura. ¿Cuántos de aquí están en hiel de amargura? Bueno, hermano, pues, echa afuera esa raíz de amargura que tanto daño hace, ¿verdad? Ok, hermano. El rico y el pobre juntamente. Entonces, cuando vayas a hablar, no hagas acepción de personas. Mi boca hablará sabiduría. ¿Cuál boca? ¿La de David o la de Cristo? Ok, pero también la iglesia debe de hablar sabiduría. Pero la sabiduría de lo alto, hermano. La sabiduría de Dios tiene una característica fundamental, hermano. No produce orgullo. En cambio, la sabiduría mundana sí produce orgullo inmediatamente. Ya, simplemente tener cultura, ya te crees mucho, ¿verdad? Porque leíste toda la enciclopedia del tesoro de la juventud. Ok, hermano, ok, hermano. Era muy buena, pero produjo orgullo. Produjo orgullo. Ok, hermano. Y el orgullo mata porque Dios resiste a los orgullosos. Y a los soberanos. Pero a los humildes los acerca. Véngase para acá. Por fin encontré a alguien que no se cree bueno. Por fin encontré a alguien que quiere dejar las vanidades de este mundo para empezarme a servir. Por fin encontré a alguien que ya no cree en el dinero. ¿Qué te va a dar el dinero? Problemas, sin Cristo, malestares. Raíz de todos los males, amor al dinero. Por lo cual, codiciándolo a algunos, por no decir muchos, pues, fueron apartados de la fe. En la raíz de todo el mal. Y además fueron traspasados de muchos dolores, hermano. Hay testimonios que yo los he visto y tú también, de gente que se ha sacado la lotería. Y en dos, tres años, no solo acabaron con el dinero, se murieron. En accidentes, en enfermedades, hermano. Así es, en la juerga. Sencillo, hermano. Oye, hermano, ya sabes que Alberto, Alberto, ya también otra víctima del Tonayan, se murió el jueves pasado. ¡Alberto! El flaco. ¡Qué milagro! Con los hermanos, con mi hermano. Acá está, hermano Maciegos. Gracias a Jesús, hermano. ¡Alberto es el que estaba con Óscar! Que estaba duro y duro con el Tonayan. Pues ya quedó ahí. Pues sí, hermano, ojalá, pues haya arrepentido, hermano. Bueno, si a cuatro hermanos se les dejaron 40 millones, a veces en ocho meses ya no tenían un quinto. Así es, hermano. Se lo gastaron fabricando marihuana, hermano. Ok, hermano. Tres, mi boca hablará sabiduría, la boca de Dios, la palabra de Dios es sabiduría y la sabiduría de Dios es poder. Comienza con el temor. El que teme a Dios, hermano, está poderoso, tiene poder. Nada más que el poder no es nuestro, ¿verdad? Ni para usarlo según nuestros caprichos y antojo. Eres libre, tienes poder, pero no todo edifica, no todo conviene. Dios te va diciendo, hermano. Ok, hermano. El temor no es miedo, el temor no es miedo. El temor no, solamente no es miedo, con el temor a Dios echas fuera el miedo. El miedo a la soledad. El miedo a la vejez. El miedo a la pobreza. El miedo a la riqueza. El miedo a la muerte. El miedo a la vida. Hay quien tiene, le tiene miedo a la vida. El miedo a la luz. Así es. Los agorafóbicos, ¿verdad? También, ok, hermano. Te va a curar de tus fobias también, hermano. Mi boca hablará sabiduría. Y el pensamiento de mi alma. Inteligencia divina. La mente de Cristo, hermano. La puedes recibir por fe. Inclinaré al proverbio mi oído. Bueno, ¿quién debe de inclinar sus oídos? A los proverbios de Dios, hermano. Todos. Sí, hermano, ok. Declararé con el arpa mi enigma. Perfecto. El arpa es la palabra, hermano. El enigma, vaya, el misterio. Porque Cristo es un misterio, ¿verdad? Es el misterio escondido, hermano. Pero que ahora ha sido revelado a los niños y a las niñas. Ok, hermano. ¿Por qué he de temer? Más bien, ¿por qué he de tener miedo? En los días de adversidad. Ahora, hermano. Profundicemos esto. Porque la iglesia del Dios vivo, aunque está en adversidad por hablar el evangelio. Bueno, pues, hermano. Sobre todas las cosas, está en gozo. Está en alegría. Ok. No temas. Echa fuera el miedo. Con la palabra de Dios, hermano. El diablo es uno de sus tentáculos favoritos. El miedo. Porque él sabe que somos cobardes. Gracias a Jesús. Que nos da miedo hasta una gripa. Nos da miedo todo. Bueno, hermano. Echemos fuera el miedo. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Bueno, hermano. Bueno, grande adversidad va a haber en el mundo. La gran tribulación. Así es. La gran tribulación está a la otra esquina, hermanito. Señor, ya. Porque todas las señales anunciadas en Mateo 24 y en Lucas 21 y en Marcos 13 están. 2028. Ok. Aquí el hermano propone una fecha. 70 años. Tiene esta base, hermano. Así es. 70 años de la creación del pueblo judío. Y esa es una profecía increíble. Sí, señor. Que Israel tenga una tierra desde el año 48. Cumplió Dios. Y los está juntando. Ok. Pero a la iglesia antes que Israel, ¿verdad? Porque ahorita todavía es el tiempo de la iglesia. Increíble, hermano. Cuando la iniquidad de mis opresores. ¿Quiénes son nuestros opresores? La ira, el orgullo, los celos, la masturbación, los deseos de venganza. El orgullo. El orgullo. Yo soy judío. Así es. Yo soy católico. Yo soy inglés. Yo soy de Buenos Aires. La vanidad. ¿Qué te pasa, cuate? La vanidad, verdad. Yo vivo en Cancún. Ok. Entonces, nuestros opresores ahí andan, ¿verdad? Están rodeándonos, ¿verdad? Pero, hermano. Cristo ya venció. Y en el nombre de Cristo, tú echas fuera. Todos. Todos tus opresores. Todos tus miedos. Todas tus angustias. Todas tus afanes. Todas tus ansiedades, hermano. Son vencidas en el nombre de Yeshua. Cuando la iniquidad de mis opresores. Ahora ese opresor está dentro de nosotros. Me rodeare. Pues, hermano. Tú échalos fuera. Los que confían en sus bienes. En los ídolos. En las creencias. En las doctrinas de este mundo. En las fuerzas humanas. En el dinero. En la tecnología. En la ciencia. En los amigos influyentes. En la fuerza. En su panza. En sus glúteos. En sus puños. Porque la tecnología es una reacción. Los que confían en todas estas cosas. Y de la muchedumbre de sus riquezas. No solamente económicas. Aquí hay muchos que, pues, hermano. Son ricos. Aunque en su propia opinión, ¿verdad? Se creen los más sufridos. Han hecho de su sufrimiento una riqueza. Otros, hermano. Pues, se jactan de sus conocimientos universitarios. Y han hecho de esto una riqueza. Es como si yo estudié con Torres Bodet. Yo estudié con Reyes Heroles. ¿Qué te pasa? Los que confían en estos bienes de miseria, hermano. ¿Cuáles bienes? Otros creen en su juventud. Estoy fuerte. Estoy joven. Joven, este día vienen por ti, jovencillo. Hoy en la noche vienen por el jovencito, por el niño. Hermano, ya llegó la música de miseria. Gracias a Jesús. Ok, pero vamos a elevar la voz en el nombre de Jesucristo, hermano. Entonces, y los que se jactan, vaya, los que presumen o se vanaglorean, ¿verdad? De sus supuestas riquezas, pues hay esta noticia. Ninguno de ellos que confía en sus riquezas o en sus bienes o en sus fuerzas o en todo esto que hablamos podrá, en manera alguna, no solo redimir o salvar a un hermano, ¿verdad? Sino a sí mismo. Entonces, ¿quién es el Redentor? Ok, entonces deja de ofrendar, deja de diezmar, deja de hacer tratados, hermano, de teología o de cantarle canciones a Dios. Dios no quiere tus canciones, quiere obediencia. ¿Qué le importan nuestras canciones? Vaya, si obedeces y cantas, pues mejor, ¿verdad? Ahora, si cantas, pero no cantas con el entendimiento, mal, porque además, la mayor parte de las alabanzas cristianas, hermano, pues siempre hablan del corazón. Señor, te entrego mi corazón. Pero, ¿qué ofensa? ¿Cómo que te entrego mi corazón si mi corazón es perverso? Ok, hermano, ok. Oh, Jehová. Jehová no es el nombre de Dios. Así es, hermano. Solamente quiere decir yo soy el que soy y yo soy el que seré o el que llegaré a ser. Y el que llegó a ser en la encarnación. Punto. Ok, hermano. Ninguno de ellos o de ellas podrá en manera alguna salvarse. Ni dar a Dios su rescate. Ahí está, hermano. Esto lo quieren los pastores y pastoras. Te hacen creer que si diezmas y ofrendas, la salvación está asegurada. Y también dicen que si no diezmas, las maldiciones te van a caer. Sí, es cierto que lo dicen, aunque no es cierto como dice el hermano. Pero es cierto que lo dicen, hermano. Sí. Ok, hermano. Porque la redención de su vida, la redención de nuestra vida, de nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, es de gran precio. ¿Qué tan gran precio? Hermano, nadie, 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 ni los Rochal, ni los Rockefeller juntos. ¿Qué importa? No sirve eso, hermano. Nada. Cristo pagó por nosotros, punto. Él es el que pagó el rescate con su sangre preciosa. Nos rescató de quién. El burguel. El salón de belleza. Algunas señoras ahí que se la pasan todo el día, hermano, pues en el salón, haciéndose las uñas, los pies, el masaje facial y todo para ir a prostituirse. Y ahí nos sacó, hermano. Te sacó del clóset. Ok, hermano. Para que viva en adelante, para siempre. Ahí está la vida eterna. Es la que ofrece Yeshua. No está muy lejos, porque si hoy nos vamos, a vida eterna vamos. Ok, hermano. Y nunca vea corrupción. Vaya. Cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado, porque este cuerpo sí va a pasar por corrupción, ¿verdad? Sí, claro. Ok. El cuerpo vuelva a la tierra de donde fue hecho, pero hermano, tú apareces ya en el cuerpo glorificado ante la presencia del Padre. Nada de que nos vamos a ir a dormir un ratitito. La novia no se va a dormir. Hay otros que sí se van a dormir porque no son parte de la novia y se van a levantar en el tiempo. Pero para juicio. Así es. Esos ya son los que se van a levantar en el juicio del gran trono blanco. Es para condenación. Es para pasar a la segunda muerte. Así es, hermano. Ok, hermano. Pero en su segunda venida hay otro grupo de personas que resucitan para entrar en el milenio. Esos son los que durmieron, pero no la novia. Ok. Hay que ir a primera de Corintios 15 porque hay varias resurrecciones. Cristo primero, luego los que... La novia y luego los que... Ahí hay que ver eso. Ok, hermano. Ok, nueve. Para que viven adelante y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren. ¿Ya viste esto? Claro. ¿Cuáles sabios? Hay del sabio en su propia opinión, hermano. Los sabios también se mueren, hermano. Aristóteles, hermano. Solo queda una estatua horrenda ahí en una plaza en Tesalónica. Se murió. Es todo lo que queda del tal Aristóteles, hermano. Se murió Einstein. Y sus libros... Einstein, hermano. Se murió. Hermano, era un mujeriego de primera, además. Tuvo un hijo y lo dio en adopción porque no lo quiso su mamá de Einstein. Bueno, hermano, así es. Este Einstein era un mandril, hermano, lleno de lujuria. Ok, hermano. Pues verá que aún los sabios mueren. Bueno, ya están muertos los sabios en su propia opinión, ¿verdad? Que padecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Nadie sabe para quién trabaja. Por eso trabaja para Dios. Porque, hermano, el que trabaja para Dios sí sabe para quién trabaja. Ok, hermano. Pues que perecen del mismo modo que el insensato y el necio es una cuestión que también maneja Eclesiastes, ¿verdad? Pero, hermano, sabemos que esto no es cierto, ¿verdad? No le va a ir bien igual o igual a la simiente de Caín que a los hijos y las hijas de Dios. Lo que quiere decir el versículo es que todos tenemos que pasar la primera muerte. En ese sentido, sí. Ok, hermano. Pero la primera muerte no es la importante. La verdaderamente seria es la segunda. De esa hay que cuidarnos, hermano. Muy bien, hermano. Ok. Su íntimo pensamiento o su íntimo consuelo es que sus casas serán eternas. Bueno, hermano, no es cierto. ¿Dónde está la casa de Calígula, hermano? ¿Dónde está la casa de Poncio Pilatos? ¿Dónde está la casa, hermano, de... Pues, hermano, de Kafka. Queda un cuartito ahí, museo, ¿verdad? Ok, hermano. Y sus habitaciones de generación en generación. Y es que sin Cristo muchos creen, ¿verdad? Yo también creía, a lo mejor tú, que todos los seres humanos nos vamos al cielo. No, hermano. No todos los seres humanos van a ir al cielo. Bueno, uno se va en el segundo y otro al tercero. Bueno, hermano. Ok, hermano. Mas el hombre y la mujer no permanecerán en honra. ¿Pero cuál honra? No hay ninguna. Bueno, si tienes algún, hermano, alguna honra de tipo mundano, tú no debes de creer en esto, ¿verdad? Ni de buscar la honra. Ok, hermano. Es semejante a las bestias que perecen. Hermanos, sin Cristo somos bestias. Este, su camino es locura. ¿El camino de quién es locura? El nuestro. El nuestro. El nuestro, hermano. ¿Quieres dejar de vivir en esta locura? No. ¿Sí? ¿Quieres que Dios te dé cordura, verdad? Ok, hermano. Porque ya fuimos con Freud, hermano, el cual también se hizo adicto a la coca y a las mujeres. Y por poco y se acuesta con su hija por andarla psicoanalizando, hermano. Pero dicen que la llegó a manosear. Pues también dicen que la llegó a manosear el perverso ese. Pues yo también. El perverso es el perverso. Sin Cristo soy un perverso, hermano. Ese perverso no curó a nadie en su vida. Así es, hermano. Trastornados como tú y yo, hermano. Ok, hermano. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Este ellos van a ser los Cainitas y los vas a ver aquí en el 14 y 15. Como a rebaños que son conducidos al Sheol, la muerte los pastoreará. ¿A quién? A la simiente Cainita. Y los rectos. Pero los rectos se enseñorarán de ellos por la mañana. Ahora, hermano, no quiere decir que tú y yo nos vamos a enseñorar de los Cainitas. Los Cainitas simplemente van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. De quien sí nos estamos enseñoreando. No nada más en la mañana, sino en la tarde y en la noche. Es el hombre viejo. Ok, hoy por hoy, hermano. Y los rectos se enseñarán de ellos. Ya explicamos esto. Se consumirá su buen parecer. El Sheol será su morada. Ahí está el lago de fuego y azufre. A donde van a ir a parar también el falso profeta y la bestia. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Sheol. Ya lo redimió, ¿verdad, hermano? La muerte de Jesús. Ok, por medio de la muerte de Jesús. Porque Él me tomará consigo. Ya te tomó y cuando salgamos de este cuerpo, te va a tomar, hermano. Ok, hermano. No temas cuando se enriquece alguno. Bueno, más bien, no tengas envidia. No, por favor. La envidia es muerte. Ok. Cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera, no llevaremos nada. Por tanto, no hagamos nada nuestro. Ni descenderá tras Él su gloria. La gloria del mundo no es gloria, hermano. Es gloria de miseria, pasajera. ¿Quieres gloria, honra y inmortalidad? Ve con Cristo, hermano. Muy bien. Pero a la cruz, hermano. A la cruz. Ok. Cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera, no llevará nada. Ni descenderá tras Él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y crea que, hermano, está bien. Pues, hermano, tú sabes, el Salmo 73 nos dice, estos impíos están en un deslizadero. De repente caen y no saben por qué. ¿Por qué? Porque no saben a dónde iban. El diablo los cegó. Tú sí sabes a dónde vas. Tú no puedes ya caer porque estás caído, aunque levantado. Ok, hermano. Y se ha alohado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Es la simiente de Caín. Y el hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Ok, hermano. Pues, si estás en honra o en deshonra, no importa. Si no entiendes, si no entiendes, hermano, quién eres y quién es Dios, pues, hermano, ¿a dónde vamos a acabar? Ok, hermano.